¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar plátanos fritos deliciosos, te encantarán, acompáñame. Los plátanos fritos son una golosina o postre típico mexicano que lo puedes encontrar en las fiestas de pueblo como en las ferias o afuera de los templos, aunque en algunos otros lugares también los preparan salados, yo en esta ocasión te lo voy a preparar dulce. Los ingredientes que vamos a necesitar son, plátano macho maduro, aproximadamente una pieza por persona, aceite suficiente para freír, para darle un toque especial, mantequilla o margarina sin sal, que son 2 cucharadas o 30 gramos, que esta la puedes omitir si así es de tu agrado. Para servirlos, también son completamente opcional todos los acompañamientos. Mermelada, de la que sea de tu preferencia, puede ser casera o comprarla, si tú la quieres preparar, aquí te dejo el enlace o aquí abajo en la descripción para que aprendas a prepararla. Yo le voy a poner de fresa, leche condensada, jarabe de chocolate, miel de abeja, miel de maple, azúcar, alguna fruta en almíbar que sea de tu preferencia, aquí en esto no hay reglas, tú le puedes poner lo que a ti más te guste. A diferencia de otro tipo de plátanos o bananas, cuando está la cascarita negrita cambia su textura y su sabor, están muy maduros, pero nos sirven perfecto para preparar un delicioso pan de plato. Aquí te voy a dejar el enlace o aquí abajo en la descripción para que aprendas a prepararla. En este tipo, cuando está la cascarita negrita, está en perfectas condiciones. Comencemos pelando. Una vez pelados, los podemos llevar a freír así enteros o los podemos partir por la mitad a lo largo o en rodajas, ya sea rectas o en diagonal, como sea de tu preferencia. Yo lo haré partidos a la mitad. Vamos a poner aceite a calentar suficiente para que se alcancen a cubrir los plátanos. Le encendemos a fuego alto y enseguida, si decidiste ponerle mantequilla o margarina, en este momento la ponemos también partida un poco para que sea más fácil a la hora de derretir. Una vez que la mantequilla ya se derritió y el aceite está bien caliente, le vamos a bajar al fuego a fuego medio. Y enseguida ponemos los plátanos. Con cuidado porque ya está muy caliente. Y aquí lo vamos a estar cuidando para que se fría perfecto. Después de dos minutos, le damos la vuelta para que se fría perfectamente del otro lado. Con cuidado. Y aquí lo dejamos otro ratito. Le vamos a poner un poco de aceite aquí arriba, para que se siga friando. Después de un minuto más, lo retiramos y lo llevamos a un plato con toallas de papel absorbente. Y aquí lo dejamos otro ratito. Y aquí lo dejamos un poco de aceite aquí arriba, con cuidado. Y ya está. 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 del fuego de tu estufa, conforme va avanzando puede volverse más caliente, te recomiendo bajarle un poco al fuego para que te queden dorados más no quemados, aunque hay algunas personas a quienes les gusta que esté quemadito, aquí ya es cuestión de gustos. Y ya solamente lo preparamos a nuestro gusto. Yo aquí los estoy acompañando con una cereza, unas hojitas de hierbabuena fresca, le voy a poner un poco de mermelada de fresa y leche condensada. Ya viste lo facilísimo que es preparar este delicioso postre, si tú quieres hacerlo salado simplemente omite todo lo dulce y le puedes agregar un poco de frijoles negros repritos, crema y queso a tu gusto. Deleita a tu familia o incluyelos en tu negocio, aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas, por ejemplo como hacer donas y como hacer boñones. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil, es completamente gratis, comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta deliciosa receta plátanos fritos que te encantará. Vamos a probar a ver qué tal quedó, qué rico. Con la leche condensada, como te comenté le puedes poner jarabe de chocolate, nutella, seguro te encantarán, quedan deliciosos. ¡Suscríbete al canal!